Hola amigos y bienvenidos a otro día a su canal favorito Hoy les traemos un video bastante particular Ya que no se trata de un video común Sino de un vlog de los aviadores Así que se quedarán conmigo durante toda esta aventura De hecho yo creo que ya estamos llegando Me vinieron a buscar Aquí desgraciado Bueno Luisita como podrán ver ya estamos en los aviadores De hecho todavía yo no he entrado porque me estoy orinando Así que vamos a entrar pero primero vamos a ir para el baño Porque van a que yo ahorita bebo bastante agua Entonces necesito desahogarme en el baño No piensen mal Tan importante si vas a orinar Tienes que asegurarte de hacer esto No se va a hacer esto Definitivamente que tú manejas este bajo presupuesto No se va a dejar esto No se va a dejar esta seguridad Ahorita son las 2 de la tarde, supuestamente vamos a alquilar un carrito para ir a andar porque supuestamente los aviadores es grande La sala de fuego, vamos a ver Cars of Duty, esta Cars of Duty, esta Metro Exodus y otros muas Ay mira ellos Ustedes saben que ahorita últimamente los aviadores están agarrando mucho los farándulas Pues que raro que no haya ninguno porque a esta hora es que se prestan mucho los farándulas Pero por el momento ahorita estamos en nosotros, Producción y yo Ustedes no sabrán quien es Producción obviamente Mira un carrito Señor, una pregunta donde alquiló el carrito Aquí papá Sí aquí, te metes aquí y el primer paseo de izquierda Ok, gracias Viste que preguntándose llega a Roma El señor nos había dicho para ir a la tienda donde alquilan los carritos Entonces vamos a ir para allá, vamos a ver como son esos carros Mira Apple Mira ya en los aviadores llegó el iPhone 11 Pro Pronto amigo, pronto lo tendré Tú vas a ver Soñar no cuesta nada Con chale VIP Porque de paso que somos dos, Producción y yo Y de paso ya ahí están los dos carros para eso, para nosotros Luisita se supone que íbamos a alquilar los carritos Pero no, no dio chance Porque de paso que me están pidiendo un poco de documentos Hasta dicen que como si me están pidiendo si solamente es un carrito Se suponía que los carritos iba a ser la primera actividad Pero lastimosamente tendremos que recurrir los aviadores a punta de pie O sea que chale Ahorita vamos a ir para una sala de juego Vamos a ver que tal Bueno Luisita, aquí estamos en la sala de juego Vamos a ver si jugamos yudan ¿Por qué no? No sé si ustedes saben que es yudan Pero yudan es un juego donde se puede bailar Interesante, igual tú pasas pena pero no hay mucha gente Eso es lo bueno Chale Marilyn, tú puedes ¿Qué es eso? Llegó el momento, me voy a pasar menos rato ¿Qué es eso? Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada Pa 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 para así, like I'm ready gaga Pero I like it like that I'm a district in the chain Nero, 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 nero Ser a payu no a gang Nero Viste como son las cosas, pagando para pasar pena Bueno, el vino pues porque uno se desenvuelve Pero para adelante pues Mira unas cárcelas espaciales ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno Luisita, son las 4 de la tarde Ahorita vamos a comer Porque de pana que yo ni vine ni almorzado Tú puedes creer esa vaina y no Bueno Luisita, ahora estamos en el área de comida Mira por ejemplo, comida china Pero no porque me voy a coronavirus a pegar KFC, Papa John's o McDonald's Bueno, nos tocó McDonald's, ¿era? ¿Really nigga? Bueno Luisita, como no tenemos tanta hambre Me pongo una barquilla, ¿fue algo? ¿Algo? 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 Gracias ¿Algo? Esto está comiendo mi barquilla Bueno producción, tenés que agradecer que el... Te estoy disfrita ¡Cállate, pal! Bueno Luisita, ahora vamos a tomar una buena... Tomámonos para la entrada Let's do this Bueno Luisita, ahorita vamos a parar el carro Porque ya no tenemos que ir Entonces vamos a estar en comunicación todavía No tenemos que ir